Amén. Qué bendición es estar en la presencia de Dios. Amén. Qué gozo es estar aquí todos reunidos en su presencia. ¿Se alegra de estar aquí en esta tarde? Denle un aplauso fuerte a Cristo, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Y voy a comenzar con esta pregunta. ¿Por qué estás ansioso o ansiosa el día de hoy? Creo que todos nosotros podemos responder a esa pregunta acerca de la ansiedad. ¿Hay algo que nos preocupa el día de hoy? Probablemente sí. En estos días, sobre todo la semana pasada, tuvimos una celebración hermosa el día viernes, que vinimos al concierto aquí con la hermana Ingrid Rosario. Después tuvimos el domingo de resurrección, actividades el viernes de oración todo el viernes y también el domingo todos los servicios que tuvimos, tanto en inglés como en español. Y también esta semana tuve el privilegio de unirme a un viaje misionero al sur de Texas, que es como mi segunda casa, ¿verdad? Ya sabe usted. Con unos hermanos de inglés y tuvimos dos hermanos que fueron con nosotros, el hermano Juni y el hermano Juan. Así que un aplauso fuerte. Ahí tiene porras, ¿verdad? Enseñamos, estuvimos enseñando a algunos pastores, algunos tenían muchas preguntas y tuvimos muchas sesiones y ya se me estaba como acabando la voz. Y veo en el calendario que también me toca predicar en los servicios en inglés. Y yo dije, bueno, yo creo que la ansiedad estaba como escalando, ¿no? Porque a veces tenemos episodios en nuestra vida donde experimentamos preocupación, ansiedad. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso. ¿Sabías que en este sentido, toda Estados Unidos dice que hay una estadística que por las últimas tres generaciones se han triplicado las estadísticas de personas que han sufrido de ansiedad o de depresión? Es decir, vivimos en un ambiente depresivo, vivimos con personas ansiosas. Y eso es alarmante también en nuestra congregación o también en nuestras familias. Por ejemplo, un niño pequeño tiene ansiedad porque va a ir al colegio o a la escuela y entonces se está pensando, ¿qué va a pasar en el colegio? ¿Qué va a pasar en la escuela? Este niño crece, va a la escuela secundaria, se gradúa de ahí, de la high school, de la preparatoria y los papás están contentos y después no saben qué va a pasar. El niño comienza con la ansiedad de qué escuela va a ir, se preocupa si lo van a aceptar en la universidad, ¿qué quiere ser aceptado o aceptada? Y hay una lucha de ansiedad. Después, ese niño o niña está en la universidad, crece y toda la cuestión, aprende en aquellos años de universidad y se gradúa. Los padres celebran, gloria a Dios. Y el muchacho o muchacha va a pensar, bueno, ahora voy a agarrar un buen trabajo y hay cierta ansiedad, cierta preocupación que se acumula con eso. Después de eso va a pensar, bueno, me voy a casar. ¿Con quién me voy a casar? Si es que me voy a casar porque hay algunos que no se casan y está bien. Otros se casan y dice, me casé con la persona correcta. Después de que se casan. Y después de que se casan hay otro nivel de ansiedad, ¿no? ¿Vamos a tener hijos o no vamos a tener hijos? ¿Cuándo vamos a esperar? ¿Podemos tener hijos o no? Hay cierto nivel de ansiedad. Hay bien si tenemos hijos o no. Dios tiene ciertos propósitos para cada pareja. Pero también llega otro tipo de ansiedad. Cuando nacen los niños, bueno, ¿a quién se va a parecer? ¿Se va a parecer a la mamá o al papá? O al tío que está bien feo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Hay ansiedad por todo. Cuando tenemos ansiedad nos comenzamos a pensar si sale con los dientes chuecos, ¿cómo va a pagar, verdad, el ortodoncista? En fin, llenamos nuestra vida de múltiples ansiedades. Y creo que todos nosotros indiscutiblemente pasamos por episodios donde tenemos ansiedad. Y la pregunta es, ¿nos sentimos así? ¿Te sientes así ahora? Cuando hablo con las personas y cuando miro las caras de muchos de nosotros, tenemos preocupación. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 12, versículo 25, dice que la ansiedad está en el corazón del hombre y le es pesada carga. Pero una buena palabra siempre hace relucir el rostro y lo hace sentir bien. Me gusta la traducción que le dice, me hace sentir bien. El día de hoy yo quiero que leamos en nuestra serie de sermones que hemos estado hablando del Evangelio según Jesús y hemos estado viendo el Evangelio según San Mateo, algunos episodios. El día de hoy vamos a centrarnos en las palabras que el Señor Jesús nos da en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Está ahí en la pantalla. Esto es lo que dice la palabra del Señor. No sienta ansiedad si no trajo la Biblia. Está ahí en la pantalla, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial, ¿qué dice ahí? Los alimenta y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. Dice aquí la palabra de Dios. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo diciendo esto, que comeremos o que beberemos o que ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas las necesidades. Versículo 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy, ¿qué dice? Son suficientes por hoy. Que Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Qué pasaje tan hermoso? Encontramos este pasaje directamente de la boca del Señor Jesús en lo que es conocido como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte tiene alrededor de unos 110 versículos. Y 10 versículos de ellos hablan de la ansiedad y de la preocupación. Yo creo que si el Señor Jesús habló de eso en el Sermón del Monte, donde tiene muchas enseñanzas preciosas, creo que el Señor Jesús sabía que nosotros nos íbamos a preocupar. ¿Cuántos creen eso? Que íbamos a sufrir de cierta ansiedad. Y 10 versículos nos hablan de ciertas verdades acerca de la ansiedad. Busqué en el diccionario cuál era la definición de la ansiedad. Y dice que es experimentar preocupación, un sentido de incertidumbre, nerviosismo, típicamente acerca de un evento inminente, de algo que es incierto en la vida. Entonces, es cierta ansiedad por algo que es incierto. Hay otra definición que dice es querer algo mucho, típicamente con un sentimiento de incertidumbre. Yo quiero comer y tengo algo de ansiedad porque no sé qué voy a comer, pero lo que yo sé es que quiero comer. No digan amén, pero yo sé que algunos quieren comer. Sin embargo, también la Asociación Psicológica Americana define la ansiedad como una emoción caracterizada por un sentimiento de tensión, de preocupación, pensamientos negativos que típicamente causan cambios al cuerpo como la alta presión. Dice, algunos sentimientos de ansiedad nos causan ciertos desortes. Se caracterizan por lo siguiente, estado excesivo de preocupación, aprensión y también un comportamiento compulsivo o un ataque de pánico. Algunas señales de ansiedad. Dice, irritabilidad. Es cuando usted está enojado y no sabe por qué. ¿No? Algunos se rieron. Enojo. Una sudoración extrema. Unos cambios abruptos en su temperamento. Unas palpitaciones fuertes. Un dolor en el pecho. Se siente cansancio extremo. Nerviosismo. También siente que no tiene preocupación, sino que tiene preocupación y la concentración y la memoria parece disiparse. También experimenta náusea. A veces no puede respirar bien. Pérdida de peso. Algunos ganan peso. Pérdida del cabello. Si usted lee todos estos síntomas, usted dice, ya me dio ansiedad. Asumiendo que mucha gente está familiarizada con esos síntomas, podemos decir que hay cierta ansiedad. Ahora, el Señor Jesús no se está refiriendo a ese tipo de ansiedad. Lo que podemos ver es que en la palabra, cuando el Señor dice, no estén afanosos o no estén ansiosos, habla de la preocupación. Sin embargo, también el apóstol Pablo nos habla de que hay cierta ansiedad buena. Por ejemplo, usted está ansioso por cuidar a alguien. Usted está ansioso por la iglesia. El apóstol Pablo, en Segunda a los Corintios, en capítulo 11, nos habla de eso. También en Filipenses, capítulo 2, dice que él estaba ansioso por las iglesias y tenía una preocupación excesiva por las iglesias. A veces hay cierto tipo de ansiedad que puede ser buena. Entonces, ¿qué significa lo que el Señor Jesús dice aquí acerca de la ansiedad? Quiero que sepa que en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, la palabra ansiedad se usa también con la palabra preocupación. En este contexto, lo que el Señor Jesús está diciendo, que no se preocupen por todo. Entonces, vamos a reemplazar la palabra ansiedad por la palabra preocupación. Mi mejor acercamiento para poder denotar o sacar una conclusión acerca de esta definición de ansiedad puede ser la siguiente. La ansiedad es lo siguiente, de acuerdo a esta definición. Así que póngale ahí hashtag si lo voy a poner en el Facebook. Tiene que ponerle. El problema de la ansiedad es el siguiente. La ansiedad significa, bíblicamente, cuando nosotros nos preocupamos excesivamente por los problemas. De manera que perdemos la perspectiva en la vida y la confianza en Dios. Es la preocupación excesiva que nos produce una falta de confianza en Dios. Entonces, ese es el tipo de ansiedad que experimentamos todos en la vida. ¿Cuántos creen eso? ¿Qué nos dice este pasaje? Bueno, vamos a aprender algunas cosas de ese pasaje. Lo primero es que nuestra vida tiene valor. Diga conmigo, mi vida tiene valor. Versículo 25 al 26 nos habla de que, aunque nosotros sepamos ese concepto, que nuestra vida tiene valor, también nosotros batallamos con lo siguiente, nuestras preocupaciones temporales. El versículo 25 y 26 dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Nosotros tenemos una tendencia a preocuparnos por las cosas temporales. El Señor Jesús está hablando acerca de las necesidades básicas de comer, dice aquí, qué vas a comer, qué vas a vestir, dice la palabra del Señor, y qué vas a tomar, el alimento diario. Parece que son necesidades básicas, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús está diciendo aquí no es necesariamente la ansiedad que a veces nosotros tenemos, qué carro voy a tener, qué casa voy a tener, ¿verdad? Ese tipo de ansiedad. El Señor está hablando de las necesidades básicas. Y el Señor dice que no debemos preocuparnos por eso. ¿Por qué? Porque tenemos un valor que Él nos ha dado. La vida es más. Valiente es aquel que reconoce el valor que tiene a través de Cristo Jesús. Jesús, usted y yo tenemos un valor a través de Cristo Jesús, amén. Él nos da el valor a cada uno de nosotros. El valor no nos lo dan las circunstancias, no nos lo da la preparación, no nos lo da la educación, nos lo da Cristo Jesús. Yo quiero que llenes quizás el blanco ahí. ¿Por qué estoy preocupado? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Estás preocupado por algo económico? ¿Estás preocupado por algo en tu familia? ¿Algo ministerial o algo familiar o algo circunstancial o algo en tu trabajo? ¿Por qué estás preocupado? Bueno, tenemos ciertas preocupaciones temporales, pero también tenemos un valor eterno. Dice el valor eterno que tenemos nosotros. Miren los pájaros, dice el Señor. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Entonces el Señor Jesús está caminando y le dice a sus discípulos, miren los pájaros. Y yo me imagino que los discípulos están mirando a Jesús y comienzan a mirar los pájaros. Y el Señor les dice, yo nunca he visto a un pájaro ansioso. Yo nunca he visto a un pájaro preocupado que va a comer, ni que se va a vestir, ni que le va a pasar. Ningún pájaro está leyendo las noticias, está viendo el CNN, está viendo el Telemundo, el Univisión, está leyendo artículos. Ninguno de esos pájaros está preocupado porque los pájaros saben que su creador les va a dar la comida. Y el Señor dice, ustedes tienen más valor que los pájaros. Yo les he creado a ustedes, son un real sacerdocio en cierta instancia, sabemos luego, Nación Santa. El Señor nos dice a nosotros que hemos sido la expresión máxima de su creación y tenemos el valor que Él nos da. Somos más que los pájaros. Ahora, si usted no cree que es más que un pájaro, tiene grandes problemas, ¿verdad? Entonces, ¿quién iba a pensar que el antídoto de la ansiedad era mirar los pájaros? El Señor le dice, ok, tiene ansiedad, mire los pájaros. Mire si ellos están ansiosos. Pero también nos habla de que nuestra preocupación puede ser inútil e ineficaz. En ese contexto de la preocupación excesiva, dice el Señor, no hay nada de provecho en ello. Nuestra preocupación puede ser inútil e ineficaz. Quizás te preguntes, ¿por qué? Simplemente porque preocuparnos no hace las cosas mejor. ¿Quién me puede decir, pastor, yo me preocupé tanto que se solucionó el problema? Gloria a Dios, aleluya, venga y da el testimonio. No creo, no creo. Si usted está preocupado hoy, dice la Escritura, bueno, no va a hacer nada de provecho que se preocupe en exceso. Dice la Escritura aquí, ¿acaso no con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y la palabra en el original habla de años a la vida, pero habla también de significado y de vida en la vida. Habla de las dos connotaciones. Una es, los años de vida, entre más usted se preocupe, más rápido se va a ir. Así que si quiere vivir más, entonces se está cortando un poquito la vida si se preocupa de más. Pero también dice que el significado de la vida es cuando dejamos que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. En vez de estar preocupados, dice que la vida ministra a nuestro ser. Cristo ministra a nuestra vida. Entonces, el preocuparnos no hace que las cosas sean mejor. Yo creo que todos nosotros podemos unirnos a una campaña en un website que diga www.losprecupones.com, ¿verdad? Y yo soy el primero, preocupones.com, ¿no? Y ahí vamos a ganar. Yo creo que ganaríamos mucho dinero, ¿no? Si se nos ocurre algo así. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de más. Ahora, aquí hay una lista para darle una idea de las cosas por las cuales nos preocupamos más. Lo primero es, nos preocupamos por los pecados del ayer. Esa es la típica. Uy, usted no sabe, Pastor, lo que yo hice. El Señor no creo que me pueda perdonar a mí. Uf, usted no sabe. Yo era tremendo, tremendo. Se le ve la cara, pero no, el Señor ya lo perdonó. ¿Verdad? Sí. Ahora, nos preocupamos por los pecados del ayer. Y dice la palabra de Dios. Déjame y te digo, los salmos son proféticos. El Salmo 103, versículo 12, dice que Él llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor pagó por todos nuestros pecados. No importa lo que hiciste en el pasado. El Señor te dice, tú has sido perdonado a través de la sangre de mi Hijo Cristo. Eres una nueva creación. Eres una nueva criatura. El Señor te dice que no debes preocuparte por los pecados del ayer. Pero ahí estás tú pensando en el pecado de hace 20 años. Y el Señor te dice, ya no más. No te preocupes por eso. Segundo, nos preocupamos por los logros del pasado. Uy, esta es la buena, ¿no? Cuando a nosotros nos ha ido bien en el pasado. Y a veces decimos, oh, me acuerdo de los años gloriosos. Cuando, antes de la pandemia. Cuando teníamos no sé cuántas personas. Bueno, esa no es la realidad. La realidad es esta. Hay que enfrentarla. Me acuerdo cuando tenía esto, ¿no? Los años de gloria. Nos preocupamos aún de los logros del pasado. Y a veces nos evaluamos y decimos, no estamos haciendo bien. Porque nos comparamos con el pasado. Y el Señor nos quiere liberar. Eso nos pasa a nosotros. Me ha pasado a mí. El Señor nos quiere liberar de eso en nuestra vida. Y te quiere decir en este momento, no te midas por el pasado. El Señor te dice, yo estoy haciendo algo nuevo en tu vida. Yo estoy obrando a través de ti. Y estoy haciendo algo que tú quizás no pienses. Pero estoy obrando a través de tu vida. Pero estamos preocupándonos por los logros del pasado. Y está muy bien. Es un referente. Qué bueno. Pero el Señor quiere ministrarnos el día de hoy. También nos preocupamos por los pesares del ayer. Esas son las lamentaciones, ¿no? Que usted no dijo. Que usted no estuvo. Que usted, verdad, pudo haber estado con esta persona. Y no quiso estar. Pudo haber dicho y no lo dijo. Pudo haber estado. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por los pesares del ayer? Levante la mano. Ninguno. Aquí no hay ningún problema. Quizás cuando yo vengo de la frontera ya sí. Pero aquí no hay ningún problema. Nos preocupamos por el hoy y por el mañana. Somos bien preocupones. Ahora, la palabra de Dios dice que la preocupación es algo innato, ¿no? Pero nos preocupamos por el hoy y por el mañana. Es como la hermana que le digo que dice. Pues yo no estoy preocupada hoy. Y no sé. Yo estoy preocupada porque no estoy preocupada, pastor. Estoy preocupada. Imagínese. Yo le dije, dele gracias a Dios. Entonces, lo que la palabra de Dios está diciendo aquí en Mateo 6, 28. Es lo siguiente. ¿Por qué te preocupas por lo que te vistes y por lo que te comes? Si yo puedo proveerte todo lo que necesitas. Ahora, ¿por qué te preocupas tanto por tu trabajo si la palabra de Dios dice que tendremos el reino por heredad? La palabra de Dios dice que nosotros estaremos reinando con Cristo. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que te pones, verdad? Si después tendremos unas vestiduras espirituales por los siglos de los siglos. Ahora, no estoy diciendo que no te preocupes y que no trabajes porque después va a decir el pastor dijo que no te iría a trabajar. No, estoy hablando de la preocupación excesiva. Tengo un dicho que he dicho en repetidas ocasiones que la preocupación excesiva es ateísmo práctico. Es decir, cuando nos preocupamos en exceso, no dejamos que Dios obre nuestras vidas. No creemos que Dios puede sustentarnos y que Dios puede obrar a través de nosotros. También el pasaje lo dice explícitamente. Dice, el preocuparse de más es para los incrédulos. Fíjese lo que dice el versículo 32. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Esas cosas dominan el pensamiento de quién? De los incrédulos. Si tú te preocupas por todas las cosas que no tienes, si te preocupas tanto por todo lo que este mundo te puede dar, nada de lo que este mundo te puede ofrecer te va a satisfacer. Nada. La palabra de Dios dice que nada nos va a satisfacer en este contexto. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Ahora, si tú no conoces a tu padre como tu padre celestial, estás en graves problemas. Porque cuando conocemos a nuestro papito Dios, a nuestro Abba Padre, sabemos que él cuida de cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me preguntas. Bueno, lo primero es, confía porque tu padre sabe de todo lo que necesitas. Confía porque tu padre sabe de todo lo que necesitas. Versículo 32b dice, pero su padre, es decir, tu padre celestial ya conoce todas tus necesidades. ¿No crees que Dios conoce tus necesidades? Dice la palabra de Dios que la palabra no está en nuestra boca cuando él ya la sabe. El Señor conoce todas y cada una de nuestras necesidades. Ahora, si piensas que Dios no conoce tus necesidades, el día de hoy es un recordatorio. Dios conoce todas y cada una de tus necesidades. Y es más, antes de que tú sepas tu necesidad, él ya la conoce. Segundo, confía que tu padre suplirá todo lo que necesitas. Debemos confiar de que él va a suplir todo lo que necesitamos. Dice la palabra de Dios aquí. Más, usted se aprendió esta versión conmigo. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas o serán añadidas, ¿no? Hasta con la voz del predicador. Y a veces no lo entendemos. En este contexto es donde sale ese verso, ¿verdad? Más, buscad el reino de Dios. Es decir, el gobierno de Cristo en nuestro corazón sobre todas las cosas para que las demás vengan por añadidura. Es en el contexto de la ansiedad y de la preocupación. Es en el contexto donde el Señor le dice, mira las aves del cielo, mira los lirios del campo. Ellos crecen y ningún hombre, ni siquiera Salomón, con todo su esplendor y su belleza, los pudo así como ellas son, estas flores. Dice, ¿a poco ustedes no son más que las flores y que los pájaros, hombres y mujeres de poca fe? Confía que tu Padre suplirá todo lo que necesitas. Si estamos buscando diligentemente el reino de Dios, el gobierno de Cristo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, todas las demás cosas serán añadidas. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero también confía en que tu Padre proveerá la suficiente gracia para hoy y la suficiente sabiduría para mañana. Esa está buena. Confía que tu Padre proveerá la suficiente gracia para hoy y la suficiente sabiduría para mañana. Es decir, dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, lo vamos a ver luego, pero también dice que los problemas de hoy son suficientes por hoy. Pero usted y yo estamos preocupándonos por los problemas de mañana. ¿Sí o no? Pero dice la Escritura, mi gracia y mi sabiduría y mi misericordia va a ser nueva cada mañana. Los problemas de hoy son suficientes. Y yo te voy a dar la gracia de hoy, te voy a dar la misericordia para hoy, para enfrentar los problemas de hoy. No pienses que la gracia de Dios se va a extinguir, para nada. El Señor nunca, nunca, nunca falla. El Señor siempre está con nosotros. Dios nunca, nunca nos falla. Entonces, hay dos enseñanzas aquí. Lo primero es, no te enfoques en tu pasado y tampoco te enfoques en tu futuro. Enfócate en lo que Dios está haciendo en tu vida hoy. Hoy tenemos el privilegio de, lo hemos estado haciendo en los servicios, de tener con nosotros a profesionales de la salud. Y el día de hoy tenemos a Mara Estrada Duster, del Centro Integrativo de Consejería y Psicología. Y le voy a pedir a Mara que pase por aquí. Vino también su esposo con ella. Y Mara va, ahí está el micrófono creo, si nos dan un micrófono. Y Mara es parte del Centro de Consejería y Psicología de nuestra congregación. Tenemos una alianza con este centro. Y ¿cuántos han conocido a Mara? También ha estado enseñando los miércoles con nosotros. ¿Cuántos la conocen? A ver, levante la mano. ¿Ok? Y los que no, bueno, ya la conocen. Bueno, Mara, hemos estado hablando de la salud mental y hemos estado hablando de la ansiedad. Y por ejemplo, cuando hablamos de la ansiedad, ¿cómo es que yo puedo determinar cuándo es una ansiedad que es una preocupación normal y cómo lo puedo diferenciar de una ansiedad clínica que yo necesito buscar ayuda? Porque muchas veces no tenemos eso claro. Sí, qué importante pregunta. Y para los que ya estuvieron en la clase y aprendieron, aprendimos un poquito de eso. La diferencia entre una ansiedad diaria, por así decirlo, es que es sana. Es una ansiedad sana porque nos empuja a hacer cosas buenas, nos empuja, por ejemplo, un examen de matemáticas, me da ansiedad, entonces me voy a poner a estudiar. Pero cuando ya es una ansiedad clínica, una ansiedad que necesita ayuda profesional, es cuando empieza a tomar control de áreas de nuestra vida. O sea, ya es cuando ella nos controla a nosotros y no nosotros a ella. Por ejemplo, empieza a tomar áreas de nuestra vida como relaciones, nos empezamos a aislar o nuestro trabajo, nuestra relación con el Señor. Y así empezamos a ver pocas áreas de nuestra vida o muchas áreas de nuestra vida que la ansiedad empieza a tomar control de nosotros. Entonces, la ansiedad clínica puede ser tratada. Recuerdo que cuando estaba recién casado, y estos son mi familia, lo he dicho en este día, ya después de dos años, son mi familia. Y recuerdo que estaba recién casado y tenía un nuevo trabajo. Mi esposa estaba embarazada, estaba sacando la maestría. Y recuerdo que mi corazón comenzó como a palpitar fuerte. Por algunas semanas sentía como sudoración. Pero como soy hombre, los hombres no vamos al doctor. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Primero muerto que ir al doctor. Entonces, yo decía, pero es que me está pasando. No le dije a mi esposa, grave problema. ¿Por qué? Porque omití eso. Y dije, pues me siento bien. Seguí, seguí, hasta que un día, regresando de mi trabajo, voy a la clínica con la doctora, la doctora Iglesias, ahí en FARC. Y la doctora me dice, Rolando, ¿estás pasando por un ataque de ansiedad? Y yo dije, ¿qué es eso? Un ataque de pánico. Dice, tu presión arterial está alta. Y no puedo dejarte ir de aquí sin darte algunas cosas, una para la presión y otra también para la ansiedad. Estuve en una medicina por tres meses y después de eso, gracias a Dios, con algunos cambios en mi vida, no lo he necesitado. Pero esto me lleva a la segunda pregunta. Algunas veces tendemos a pensar de que nosotros como creyentes no necesitamos ser vistos clínicamente. O tenemos la culpabilidad. Pensamos que no tenemos la fe suficiente. Como profesional de la salud mental, ¿cómo responderías a esa pregunta? Sé que está grande, pero dale. Bueno, puede ser poca fe, pero también pueden ser muchas otras cosas más. Por ejemplo, la predicación que escuchábamos hoy, sí puede ser falta de fe en el Señor, de que nos estamos enfocando en cosas más allá de lo que debemos enfocarnos, pero también pueden ser muchas cosas más. Pueden ser cómo crecimos. Hay una teoría del apego, que es cómo nos relacionamos a nuestros padres, nos vamos a relacionar al mundo, a otras personas, a nuestros hijos. Entonces, eso puede crear ansiedad en nosotros. Entonces, tiene una raíz más profunda. Bueno, más profunda que la fe, pero es una raíz diferente. Otra cosa puede ser nuestra dieta, nuestro sueño, algún trauma que hayamos vivido en nuestra vida, que puede ser cualquier tipo de trauma, puede ser un accidente automovilístico, puede ser haberme caído de la bicicleta, puede ser haber dejado mi país, puede haber sido muchas cosas, muchos tipos de trauma, que podemos ir hasta violencia doméstica, abuso sexual y otros tipos de trauma. Otro tipo, otra cosa, aparte de, o sea, que lo que quiero decir es que no solamente es tener poca fe, es que hay muchas raíces. Y yo creo que la consejería profesional nos ayuda a encontrar cuál es ese problema de raíz, cómo pelear esos pensamientos negativos, cómo sanar heridas del pasado, y cómo lidiar con nuestras emociones y muchas, muchas cosas más que nos enfocamos en una sola persona. Y es una historia a la vez y un momento a la vez y un día a la vez. Así es. Ahora, para finalizar, hay ansiedad de diferentes, you know, psicopatologías y en diferentes edades. Hay ansiedad en niños, en jóvenes, en adultos, adultos mayores. Si una persona se siente ansiosa el día de hoy, ¿qué le recomendarías? Muchas recomendaciones, pero simples. Siempre pienso en nuestros cinco sentidos. Nuestra vista, nuestro oído, nuestro… Lenguaje, palabras. Gusto. Gusto, tacto. Podemos, por ejemplo, en un ataque de pánico, podemos usar nuestros cinco sentidos. Eso se llaman ejercicios de aterrizaje, porque nuestros pensamientos empiezan a volar y lo que se llama aterrizaje porque te trae otra vez de regreso al presente. Entonces, nuestros cinco sentidos los podemos usar viendo algo que nos traiga al presente. Por ejemplo, una pared, las luces, la alfombra, como que contar cinco cosas que estoy viendo en el presente. Otra cosa con nuestro tacto pueden ser esas bolitas de estrés que nos pueden ayudar o ahora se están usando mucho los fidgets, que ayudan mucho para la ansiedad. Ese es con nuestro tacto, nuestro olfato puede ser aceites esenciales o salir a la naturaleza. Entonces, ese es un ejercicio que es el ejercicio de aterrizaje. Usar nuestros cinco sentidos. Otro ejercicio, otras cosas prácticas es tener comunidad. Tener comunidad, porque estamos creados para estar en comunidad y hablar con otra persona, llamar, hablar con el pastor o con alguien de la iglesia, con alguien que ustedes confíen. Otros ejercicios, pues también pueden ser buscar ayuda profesional, que para eso estamos, pues estudiamos nosotros la mente, nuestras emociones y cómo podemos ayudarlos. Y hay muchos ejercicios más, pues pueden ser también cosas de nuestra vida diaria. Una buena dieta, sueño, meditación en la palabra de Dios. Amén. Mara, muchas gracias. Un aplauso fuerte. Gracias, Mara, por tu trabajo. Mara, va a estar al final del servicio para hablar del centro. Lo hemos estado promoviendo en este día porque tenemos una alianza con ellos. Así que qué bendición. Es el tiempo de responder a lo que Dios nos da el día de hoy. El antídoto para la preocupación es la oración. Filipenses 4, del 6 al 7, dice, No se preocupen por nada, en cambio, oren, ¿qué? Por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Parece ser que el antídoto más grande para la preocupación y la ansiedad es la oración. Entonces, tengo aquí una frase que dice, no te preocupes por todo, pero preocúpate de orar por todo. Si no agarras el sermón, agarra esto, por favor. No te preocupes por todo, pero preocúpate de orar por todo. Eso puede ser un buen inicio. Hay una conclusión que quiero dar el día de hoy. Es que podemos reemplazar la preocupación, la ansiedad por alabar a Dios. Cuando nos enfocamos más en Dios, en su soberanía, en su poder y no en nosotros, eso nos puede ayudar más. También podemos reemplazar la preocupación y la ansiedad al permanecer en Cristo. La palabra de Dios dice, permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros y pedís todo lo que queréis y os será hecho, dice la Escritura. El Señor quiere que permanezcamos en Él, en su palabra, en sus promesas. También adoptar nuestra identidad en Cristo. A nosotros no nos define ni las circunstancias, ni nuestra procedencia, ni los eventos que lleguemos a tener. Nos define Cristo Jesús. Amén. Él nos define. Ni siquiera nos define lo que nos ha pasado antes. Nos define Cristo Jesús. Nuestra historia se relata desde la cruz de Cristo. Amén. No podemos relatar nuestra historia desde antes de la cruz de Cristo porque entonces ahí vienen todas las otras cosas que tenemos que lidiar profesionalmente. Debemos vivir en el presente con la perspectiva de la eternidad. Nuestra vida es corta a la luz de la eternidad. Aquí estaremos 80, 90, 100 años. Si le va bien 100, gloria a Dios. Pero eso es un abrir y cerrar de ojos para la eternidad. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. El reino de Cristo es su gobierno en mi vida, en mi corazón, en todo lo que yo hago, que Él gobierne en mi ser, en cada esfera de mi vida, en cada área de mi vida. Buscar el reino de Dios. Ahora, ¿puedes preocuparte de confiar en Dios todos los días de tu vida? Esa es una buena preocupación. Te voy a dar ese desafío. Pero preocúpate de confiar en Dios todos los días de tu vida. Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran y guardan en ti sus pensamientos. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Yo quiero hacer una invitación el día de hoy. Porque yo sé que hay muchas personas que pueden estar o podemos estar preocupados el día de hoy. ¿Sí o no? Y mientras entonamos un cántico de oración en esta oportunidad, yo te voy a pedir que tú vengas al Señor. El altar está abierto, lo hemos estado haciendo desde el primer culto. Y aún los otros cultos que no están acostumbrados a hacerlo, respondieron. Porque todos necesitamos del Señor. Yo sé que tienes, como dicen los mexicanos, un buen de preocupaciones. Yo sé que tienes ansiedades el día de hoy. Yo sé que tienes algo en tu mente, en tu corazón que te carga. Y el Señor quiere el día de hoy ministrarte. Amén.